Presidente, gracias por recibirnos. Venimos de dos eventos muy bonitos, muy importantes. Entregamos computadoras a todas las maestras y maestros de primaria de la región sur y vamos muy pronto a entregar a los de secundaria, preescolar y educación especial. Y luego nos fuimos a supervisar las obras ya prácticamente terminada. La nueva escuela secundaria técnica número 11, una obra que hicimos con un enorme esfuerzo del gobierno del estado en un terreno municipal, 95 millones de pesos de inversión en una escuela que estamos dejando como nueva. Ahora venimos también aprovechando la visita a ver esta obra que hicimos juntos. También la plaza de Sayula, esta que era la antigua Alameda, un espacio público que se recupera para este gran municipio para honrar su historia, la memoria de este lugar que ahora ya está lleno de personas, disfrutándola, de familias, conviviendo. Presidente, una obra que tuvo como todas las obras importantes que se hacen, polémica, descalificaciones, jaloneos políticos, pero el tiempo pone las cosas en su lugar. Y miren nada más lo que se logró, un lugar espectacular. Con los hechos hablan, gobernador, fíjate que a pesar efectivamente de mucha grilla, de mucha palabra que se dijo al aire, la gran mayoría de los ayuleenses estamos muy contentos de haber recuperado este espacio que le pertenece a los ayuleenses, espacios públicos que merecen ser recuperados, dignificados, y que aquí está la muestra, que la voluntad está puesta por parte del gobierno municipal en la gestión que nos tocó hacer ante ustedes, y que pues con esta obra que estamos entregando se recupera el centro histórico digno para todos los ayuleenses y para todos los visitantes ahora que somos Pueblo Mágico. Que veo espectacular, la vista de la iglesia y el centro de Sayula, que es un lugar en el que tengo muchos recuerdos, parte de mis orígenes son de aquí, así que Presi, pues obra terminada. Bien hecho. Felicidades. Ánimo. Que viva Sayula. Que viva Sayula. Gracias. Perfecto.